Quien te gusta salvar, que poco te he conocido. Quien que de ti se enamora, se pierde cuando vivía. Tengo mi niño brujero, por culpita de un querer. Y si yo fuera a casa, contigo, contigo, primo mi ama, me iba a perder. Me voy a bailar. Desde que no quieras, ayúdame. Desde que no quieras, aunque de tu hijita que de la noche que tú me llamabas de nuevo. Manuela, 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 la maitana de la paz, la maitana prima de la paz.